... Juanjo es uno de los nuevos agentes que se han incorporado... ...a la comisaría de policía local de Caspe. Tanto tiempo estudiando y trabajando y esforzándote para llegar aquí... ...pues claro, es una recompensa, con lo cual estás enérgico, con ganas... ...y sobre todo bien recibido como nos ha sucedido aquí. También Zaira, la segunda mujer, en entrar al Cuerpo Caspolino. Es gratificante, ¿no? Se presentan muy pocas chicas... ...pero bueno, yo desde pequeña siempre he querido ser policía... ...entonces súper contenta de haber conseguido mi sueño tan pronto, ¿no? La plantilla había quedado mermada después de algunas bajas... ...por traslados y jubilaciones, por lo que los cuatro nuevos efectivos... ...refuerzan la seguridad en el municipio. Aún así... Tenemos una carencia bastante importante de personal... ...entonces bueno, esperamos que con estos procesos electivos... ...pues la plantilla se quede en las cotas que estaba anteriormente. Teníamos unos 15 agentes y actualmente tenemos 9 agentes... ...y yo que soy el oficial accidental. Como todos los pueblos tenemos dificultad para que la gente se quede. O sea, sacamos las oposiciones, vienen... ...como no es una oposición única que hay en otras poblaciones también oposición... ...pues claro, cada uno va buscando, yo también lo entiendo... ...estar más cerca de su casa, si tienen familias, hijos y demás... ...y claro, nos resulta difícil a los pueblos conseguir que se queden... ...durante un periodo largo. Tan difícil como necesario, puesto que la policía local desempeña... ...un papel esencial en el medio rural. Al ser un municipio más pequeño que a lo mejor ciudades como Zaragoza o Huesca... ...pues hacemos un poco de labores de todo tipo... ...no estamos tan especializados o no tenemos unidades... ...entonces nos toca hacer un poco de todo. Hacemos tráfico, nos dedicamos también bastante a seguridad ciudadana... ...extranjería debido a las circunstancias del municipio. La necesidad es prácticamente la misma que en cualquier otro sitio... ...pero claro, en los municipios pequeños creo que toma mayor relevancia... ...el hecho de tener policía porque aquí necesitan policía de a pie... ...de la calle que les ayude en un montón de circunstancias... ...cualquier cosa, en un municipio te puede tocar cualquier cosa. Al tener tantas competencias que abarcamos... ...pues bueno, hay que tener medios para hacer la función al ciudadano... ...desde un DESA, un desfibrilador, un escudo protector... ...y también algo novedoso es lo que es una lanza... ...está aquí detrás para el agarre de cualquier tipo de animal agresivo... ...en estos casos potencialmente peligrosos los perros. Tenemos buen equipamiento y entre otras cosas... ...pues tenemos un chaleco antibalas personal para cada uno... ...un botiquín que se dota a los agentes... ...para poder atender al ciudadano como primer interveniente... ...muchas veces tenemos que llegar nosotros antes que la ambulancia... ...y luego pues también tenemos por ejemplo una cámara... ...para poder tener una seguridad jurídica... ...de cara a, depende de qué actuaciones. Una atención cercana y al servicio de la ciudadanía... ...para que la seguridad llegue a todo el territorio.